Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta Sandai Kiss. En el segundo lugar se ubica por el medio Filarmonía que iguala y domina. Quedó Filarmonía por dentro y por fuera Sandai Kiss. Muy cerca se ubica Matinata en el grupo pasando por fuera Doña Ana Luisa. Por la baranda ha quedado Reina de Cali, más atrás Taufina. A continuación Queen O'Heaven, luego la hace Wiccan Story. Última Dancing Queen. Han ingresado al poste de los últimos 700. Filarmonía pelea a la punta junto con Sandai Kiss. En el tercer puesto cerca la baranda Matinata. Luego pasando por fuera Doña Ana Luisa. Ingresaron así a la última curva con Sandai Kiss por fuera. Por dentro Filarmonía corren prácticamente en una misma línea. Tercera Matinata, cuarta Doña Ana Luisa, quinta Reina de Cali. Faltando exactamente 300 para la meta. En la punta marcha Sandai Kiss. Sandai Kiss un pescuezo de ventaja. Filarmonía que pretende regresar por dentro. Muy cerca lo hace Matinata. Último 120. Sandai Kiss un pescuezo de ventaja. Filarmonía en el segundo lugar. Y por dentro Wiccan Story. Faltan 30 Sandai Kiss. Salen de Wiccan Story a cabeza. Wiccan Story y Sandai Kiss llegan a la meta. El tercer puesto en línea Filarmonía junto con Matinata. Luego remata Doña Ana Luisa. A continuación finaliza Queen O'Heeven. Llegada de fotografía en la segunda carrera del programa. Entre el número uno Wiccan Story con Martín Chuan. Y el número siete Sandai Kiss. ¡Gracias! 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 Gracias.